Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy les vengo con otro interactivo, como es ya usual, los lunes. Y esta vez se me ocurrió preguntar... ando un poco escasa de preguntas, por favor déjenme preguntas en la cajita de comentarios que tengan ganas de saber y vamos a intentar ampliar un poco el repertorio. Eso, que se me ha ocurrido hacer la pregunta de, pues, lo típico, estás conociendo a alguien y no sabes muy bien qué piensa de ti o qué siente por ti y a lo mejor piensas que le gustas o que tiene sentimientos más profundos y realmente no es así o no estás segura o seguro. En ese caso, la pregunta que vamos a hacer el día de hoy al tarot es ¿siente algo por mí o me lo estoy imaginando? Esa será la pregunta. Tenemos el tarot de las brujas con una piedrita negra, el sexual con un cuarcito y el erótic con una amatista. Espero que les guste mi nueva adquisición, cambié un poco el set porque me llevo hoy la luna y nada, quería estrenarla y no sé, estoy muy contenta con mi lunita. Es una pavada, pero bueno, me gusta pensar que le da un poco de ambiente. Y nada, espero que ya hayan elegido su opción. Yo voy a entrar con la opción número uno. Por cierto, muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. Ya somos casi 200. Estoy súper contenta y estoy tan contenta que me abrió un tiktok para hacer mini oráculos, así que el que quiera ir al tiktok lo voy a poner en la cajita de descripción y los demás pues ya sabéis que tengo instagram con mis colegas y tengo también un grupo de facebook donde vamos poniendo witchy tips o cositas de brujas. Hoy el oráculo que voy a utilizar es el de los ángeles del romance y quiero elegir ya la carta. ¿De acuerdo? Esta será para esta opción, esta será para la opción número dos y esta será para la opción número tres. Los ángeles del romance a veces son un poco duros, así que espero que hoy se comporten y nos digan cosas lindas. Vamos a ver opción número uno que tenemos para vos el día de hoy. Mientras barajo, nada, les voy diciendo que si queréis adquirir una lámpara como esta os puedo pasar el link, dejádmelo en comentarios. No son muy caras y hay de más grandes. Yo hacía rato que quería una, así que bueno, ahí estoy. Espero que hoy los misi tóxicos no me anden corobando. Están bastante tranquilos últimamente, así que vamos a ver. ¿Qué siente esta persona por vos? ¿Qué le gustaría proyectar en un futuro? Vamos a ver qué nos sale. Al fondo del mazo tengo la luna. Puede ser que tenga sentimientos por ustedes de manera oculta, pero eso lo vamos a ver ahora mismo. ¿Qué sentimientos tiene por vos? Uf. Uf. Madre mía. Bueno, para empezar les voy diciendo que esta persona a nivel erótico sexual les... O sea, les parecéis sumamente atractivos o atractivas. Le provocáis una sensación ardiente, es un apego sexual totalmente fuera de control. Y es algo que le duele. O sea, no sé qué habrá pasado entre vosotros, pero esta persona cuando se acuerda de vosotros siente un dolor muy fuerte, como si le hubieran clavado. Bueno, voy a poner las cartas al revés para que las veáis. Pero es como si le clavaran espadas en la espalda. No sé si ha habido algún tipo de traición o simplemente tenéis un pasado y este recuerdo le trae algún tipo de dolor, de mal rollo. Pero esto y al mismo tiempo la atracción sexual me hace pensar que es o una espareja o un antiguo amante o algo por el estilo. Además, creo que aquí hay terceras personas, porque lo digo, porque sale siete espadas. El siete espadas nos habla de una persona que quiere sacar un poco provecho y llevarse las cosas que no son suyas, así como de tapadito. Es en la carta del ladrón. Entonces, si esta persona cuando piensa en vosotros piensa en robaros algo, pueden ser varias cosas. O piensa en aprovecharse de vosotros a nivel sexual, en plan, pues, voy a hacerle creer que quiero algo serio, voy a hacerle creer que tengo sentimientos, pero en realidad lo que quiere es el tema pasional, no va más allá de esto, no hay cartas de copas. Entonces, yo acá lo que veo es que esta persona, si tenéis pareja, va a intentar haceros un poco el lío. Y si no tenéis pareja, también va a intentar haceros el lío, pero de otra manera. No sé si me estoy explicando. Espero que sí. Probablemente ya lo haya intentado y ustedes le hayan parado los pies y por eso sienta este dolor. También es posible que simplemente le cause dolor si tenéis una pareja y veros con la otra persona. Esta es una carta que nos puede hablar de celos, de traiciones, de varias cosas. Vamos a ver cómo proyecta el futuro con ustedes. Bueno, sigue habiendo dolor, pero hay un nuevo comienzo y una decisión. Sí, yo creo que estamos hablando de una relación a tres o de una relación a cuatro, si esta persona está con alguien también. Por un lado, la persona está en una disyuntiva. La persona por la que pregunta y se encuentra ante una decisión entre dos caminos y no sabe muy bien qué elegir. Le da la espalda a sus emociones, pero tampoco tiene una claridad mental, por eso tiene los ojos vendados. El lago que está atrás de esta carta es el que nos dice que, bueno, sabéis que los cúmulos de agua son emociones en las cartas, sobre todo, y en la simbología. Entonces, esta persona con la lavanda por acá y las hadas está como intentando transformarse, intentando calmarse, dándole un poco la espalda a sus emociones para tener claridad mental. ¿Qué pasa? Que lo que más le gustaría en este mundo es materializar un nuevo comienzo con vosotros. Ahora, este proceso se puede dar o no se puede dar, pero esta persona va a seguir sufriendo. Quizás estemos hablando de una persona que tiene algún tipo de depresión crónica, que tiene algún proceso por el que está pasando y no lo está pasando bien. A lo mejor tiene que pasar por un divorcio para estar con ustedes y esto le lastima. O sea, el dolor va a seguir estando. Es lo malo, o sea, me salieron el 9 y el 10 de espadas. El dolor va a seguir estando. Ahora, que se va a materializar una nueva situación entre ustedes es la idea que esa persona tiene. Y que tiene que elegir entre una cosa o la otra también es algo que esta persona tiene que hacer. ¿De acuerdo? Cuidado porque esta carta acá me preocupa. Yo creo que es una persona que va a intentar haceros el lío. ¿Vale? Ya vais avisados. Sobre todo tiene unas intenciones bastante, lo dicho, pasionales acá con el diablo. Es como una atracción muy sexual, muy pasional, un enganche de tipo sexual. ¿De acuerdo? Y yo qué sé, igual le está llevando a no tener muy buenas ideas. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del romance. Aprendan a conocerse mutuamente. Al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes, refuerzan el vínculo que los une. Tenéis que tener una conversación con esta persona. Porque si la estáis conociendo es probable que no sepáis lo que hay detrás. Que no sepáis de dónde viene este dolor. Que no sepáis de dónde viene este coger más de lo debido. Esta es la carta del ladrón. Entonces, hablad. Poned las cosas en claro. Mira, yo quiero esto, esto y esto. Vos querés esto y esto y lo otro. Cuidadito porque podemos estar hablando de personas mentirosas o manipuladoras. ¿De acuerdo? Tenéis que ir con mucho ojo. Conoced muy bien a esta persona para que no se os escape nada. Y no os metan en situaciones en las que no queréis estar. ¿De acuerdo? Opción número uno. Muchas gracias por verme. Gracias, gracias, gracias. Gracias, definitivamente esta luna ya nos lo decía. Es una persona que quiere mantener o sus sentimientos ocultos o una relación oculta con vosotros. Si os va bien, perfecto. Pero si nos va bien, a diez muy buenas. Como yo digo siempre. Mirad por vosotros. Lo que vosotros queréis y lo que vosotros necesitáis. Vamos a ver la opción número dos. Con este cuarcito. Gracias por tus servicios. Piedra negra. Vamos a ver acá con el sexual tarot. Se llama el tarot de la magia sexual. Tarot of sexual magic. Que sé que les gustó que hablara el otro día en catalán. Entonces yo me debo a mi público, gente. Cuando aprenda más alemán, porque mi alemán es un poco nefasto, hablar en alemán. También puedo hablar un poco de francés. Pero un poquito, ¿eh? Nos pases. Nada, tonterías que digo entre vídeo y vídeo mientras barajo. Y ahora vamos a ver. Vamos a descubrir. Esta persona que siente por vos. Opción número dos. Mira, se me coló una por ahí. Así que la voy a dejar. Y cuál es su intención a futuro para con ustedes. ¿Qué es lo que podemos llegar a esperar de esta persona? Muy bien. En el fondo del mazo tengo un seis de bastos. Esta persona definitivamente... Miren qué carta más bella. Con esa pelirroja sexy. La verdad que tiene un buen culo. Esta persona quiere sentirse victorioso. Y quiere sentir que ha conseguido seduciros. Quiere ser el campeón del barrio. Vamos a ver qué más nos pueden contar acá las cartas. Tenemos un cinco de copas. Probablemente esta persona la conozcáis. Sea algún tipo de ex. O alguien que siente que ha perdido algo con vosotros. Quizás es alguien que tenía la oportunidad de estar con vosotros. Y le rechazasteis de alguna manera. O alguien que se puso complicado en un momento de inicio de relación. Y dijiste, bueno, yo no me quiero complicar la vida. Puede ser que sea un ex novio que ha vuelto. Pero esta persona seguro que la conocéis de hace bastante tiempo con ese cinco de copas. Y tiene una sensación de pérdida muy grande hacia vosotros. Siente que os perdió. Sota de oro. Se está buscando maneras creativas para seduciros. Si la habéis rechazado de alguna manera. O es un ex novio. Quiere volver a conquistaros. ¿Qué pasa? Que se lo está tomando con calma. Y lo está pensando todo muy bien para tenerlo bien atadito. No es ningún boludo. Tiene su vela cabrendida. Tiene sus copas preparadas. Ahora está buscando eso. Un poco formas creativas para mostrar sus intenciones. Para poder... Está estudiando bien la situación. A ver cómo puede acercarse a vosotros. De qué manera es la mejor. Como más o menos. Se lo está tomando con calma. Se lo está tomando con calma. Está empezando pasito a pasito. De poquito a poquito. Pero ahí está. Y por último. ¿Qué más tenemos acá? Una sota de copas. Definitivamente esta persona está a punto de mandaros un mensaje. Si no os ha mandado ya un mensaje. Como veis este señor está aquí ante la luz de las velas. Escribiendo una carta a una posible o un posible amante. Mientras en la ventana se pueden ver perfectamente dos personas que están pues dándose un abrazo bastante pasional. ¿De acuerdo? Probablemente vosotros ya estáis con otra persona. Y es cuando normalmente pasa mucho esto. Si es alguien que en el pasado se marchó o no hizo las cosas bien o lo que sea. Lo más probable es que ahora quiera volver porque os ha visto con otra persona. Ojo lo que os estoy diciendo. La mayoría de gente aprecia lo que tiene cuando lo pierde. Creo que se va a venir un grito de Michi Tóxico. No se asusten. La cuestión. Esta persona quiere comunicarse con vosotros. Lo dicho. Está buscando formas creativas. Estudiando muy bien cómo hacer. Y se va a ir acercando muy de poco a poco. Quiere un nuevo comienzo. Pero quiere un nuevo comienzo con todo bien atado. Con las cosas bien hechas. Porque probablemente no hizo las cosas bien en el pasado. ¿Vale? Vamos a ver qué pretende de vosotros a futuro. Reina de espadas. ¡Guau! La fuerza. No me gusta. No me gusta mucho. El papa. Bueno. A ver. Si ustedes son personas muy libres. Personas que les gusta ir a su manera. Y que les gusta hacer un poco las cosas de forma espontánea. O que no os gusta mucho que os anden diciendo que tenéis que hacer o no hacer. O que esta persona primero quiere teneros bien atados o bien atadas. De una forma moral. O sea, lo quiere ir hablando con vosotras poco a poco. O con vosotros poco a poco. Enseñándoos que es la mejor opción. Que es la más moral. Que lo mejor que puedes hacer es esto. Porque mira que yo soy muy buen partido. Y si te quedas conmigo. Te voy a tratar bien. Es la mejor opción. Es la más inteligente. Lo hace para domesticaros. Esto no tiene por qué ser malo. Depende un poco de lo que queráis. Si vosotros lo que queréis es ser libres y estar con muchas personas. Alejaos de esta situación. Porque esta persona quiere tenerlos para él solo. ¿Sí? Pretende domesticaros. Pretende... Es como esta chica que está montando este jabalí. Normalmente la fuerza nos habla de alguien. Que no es el caso. Que está reprimiéndose de manera sexual. No es el caso. O de alguien. Pues eso. Que quiere domesticar a otra persona. Y lo dicho. Esto dependerá de vosotros. Si vosotros es lo que queréis. ¿Vale? No os dejéis manipular demasiado. Lo que estoy viendo acá. Es que esta persona. Mediante el tiempo. Mediante el trabajo. Y mediante la creatividad. Probablemente utilizando mucho la comunicación. Va a intentar. Poneros. Rectas. Acá con la reina de espadas. Que entendáis que es lo justo. Que lo justo es estar con él. O con ella. Vale. Opción número dos. No me gusta mucho. Tener que dar estos mensajes. Pero es lo que veo. O sea. No quiero decir que esta persona sea mala. Pero quiere una relación. Exclusiva. Y yo acá. Me parece que ustedes. Consultantes. No quieren una relación exclusiva. Quieren una libertad. Entonces. Si no es lo que queréis. No le deis mucha coba. ¿Vale? Porque seguro que llega algún mensaje. Pero no le deis mucha coba. Factores religiosos. Acá con el Papa. Tiene todo mucho sentido. Su vida amorosa. Sufre la influencia. De su religión. Y de su camino espiritual. Bueno. Yo a esto lo adapto. Puede ser que estéis separados. Por un tema religioso. A lo mejor. Yo que sé. Ustedes son cristianos. Y su pareja es musulmana. O ustedes son budistas. Y su pareja es. X. Hinduista. Ponele. Cualquiera. Shintoista. Me lo invento. Y este. Esto hace que choquéis muchísimo. En vuestras creencias. Y en vuestros intereses. Y esta persona va a intentar tiraros para su lado. Si vosotros queréis y aceptáis. Está todo bien. Pero si no. Bueno. Hagan lo que más consideren. Chicos. Nunca dejen que nadie les diga lo que tienen que hacer. Si ustedes no quieren. ¿Vale? Va a intentar llevaros por un camino moral. Por lo que esta persona considera moral. De domesticarlos. Pero. Lo dicho. Eso dependerá de vosotros. Lo que queráis o no con esta persona. Yo acá veo que es alguien que conoce ella. Muy bien. Opción número dos. Muchas gracias. Por mirarme. Lo dicho. Creo que. Esta carta adaptarla. Puede ser que sean factores religiosos. Pero puede ser que sean factores morales. ¿Vale? No tiene por qué ser exactamente religiosos. Vamos. Ya. Con la opción. Cling. Número tres. Con la matista. Y el erotic tarot. Que es uno de mis favoritos. No puedo mentir. Me tienen que llegar tarots nuevos. Y oráculos nuevos. Gente. Así que. Nada. Esténse atentos. Porque va a haber cositas. Y probablemente reviews y tal. Así que no os perdáis los videos. Seguro que más de uno resuena con vosotros. Vamos a ver. Esta persona. Esta persona. ¿Qué siente exactamente por mí? ¿Cuáles son sus verdaderos sentimientos? ¿Me quiere? Las otras dos opciones. Era obvio que los quería. Los quería. Vamos a ver si la tercera opción también los quiere. ¿Y qué pretende a futuro conmigo? Bueno. Con ustedes. Opción número tres. No conmigo. Yo ya estoy felizmente casada. Así que. Nada. Vamos a dejar esto por acá. En el fondo del mazo nos salió un nueve de espadas. Probablemente esta persona esté en algún proceso de depresión o de insomnio. Puede ser que tenga sueños con ustedes constantemente. Esté sufriendo algún tipo de despertar espiritual o transformación con estas maripositas. De color azul. ¿De acuerdo? Pero sin mucho más dilación. Vamos a destapar a ver qué nos encontramos. ¿Qué siente por ustedes esta persona? Bueno. Chao. Me bajo acá de la vida. Todos tienen sentimientos. Esta carta es el sol. Os ve como su felicidad plena y absoluta. Nada más que añadir. Me bajo. Ya no importa destapar más. Un as de bastos. Es un nuevo comienzo. Es una nueva pasión que se despierta. Probablemente esta persona vaya con todas. Y probablemente sea de carácter sobre todo sexual. Ahora que lo estamos viendo. Le despertáis mucha pasióncita, chicos. Está bien. Os ve muy atractivos o atractivas. Y le gustaría tener algún tipo de relación de calidad íntima con ustedes. Vamos a ver si veo alguna copita por acá. Bueno, no. Vale. Vosotros, me parece, si sois mujeres sobre todo, pero si sois hombres también, sois personas muy independientes. Tanto económicamente como socialmente, como en todo. Tenéis vuestro trabajo, vuestra casa, vuestros amigos, vuestro círculo. Sí. Sois personas sumamente atractivas. Probablemente del signo de Leo o de algún signo de tierra. Puede ser, pero yo acá veo mucho Leo. Sobre todo con este as de bastos. Y sois como muy independientes. Os ven que vais mucho a vuestra bola. Y como igual no le estáis haciendo demasiado caso. Y esta carta además me dice a mí como que os está observando más bien de lejos. Igual no os ha dicho lo que le despertáis. Pero la verdad es que le despertáis una pasión inigualable. Y ahora mismo, esta es una carta muy de amistad, ¿vale? Quizás sois amigos. Y se le está empezando a despertar algún sentimiento un poquito más profundo. Pero yo veo que sobre todo os está observando como de lejos. Quizás si sois amigos. Os está hablando por redes sociales o algo así. Y le alegráis el día. Y lo hacéis reír. Y le gusta ver vuestras publicaciones, vuestras fotos, vuestras cosas. Le despierta pasión. Un gran sentimiento pasional. Pero os ve bastante a vuestra bola. De hecho, esta persona está como dándole la espalda. Está con su halcón y le está dando la espalda total a este basto. Ni lo está mirando. Y acá pasa un poco lo mismo. El hombre está mirando a la mujer. Pero está como escondido. La ve feliz está dibujando cosas en la pared. Como que no se extrañen que tenga un altar ahí con una foto vuestra. Nah, re. Pero que sí que le hacéis muy feliz. Probablemente tengáis una relación de amistad. Y en oculto lleve esta pasión que os tiene. Que os ve muy atractivas o atractivos. Pero vosotros como que vais a vuestra bola. Y está todo bien. No pasa nada. Esta persona os ve de lejos. ¿Vale? Vamos a ver qué pretende. Igual por eso me salió acá también este nueve de espadas. Esta persona está ahí en plan de lejos llorando. ¡Ay, no me quiere! ¡No me da bola! Vamos a ver qué pasa en el futuro. Un nueve de bastos. Un rey de espadas. Y una reina de oros. Bueno, este nueve de oros evoluciona a una reina de oros. O sea, a ustedes se los ve evolucionando bien. Sobre todo a nivel material. A nivel dinero, trabajo, posesiones. Anything. Estudios, lo que sea. Pero hay una evolución acá. Ya no es un campito. Es todo el bosque. Esta persona de la pasión pasó a la cabeza. Pasó a la comunicación. Y lo más probable es que... ¿Cómo se dice? Argulla. Creo que se dice argulla. Algún tipo de plan para poder acercarse hacia vosotros de una manera positiva. Para que no os pongáis a la defensiva. ¿Sí? Va a intentar montarlo de tal manera que él se quede protegido. Protegido en sus sentimientos. En su felicidad. En esta relación de amistad. Protegir a lo mejor la relación de amistad. Pero os va a ir soltando las perlas a ver si cae. Lo dicho. Lo más probable es que ni siquiera os lo diga directamente. Que os tire pistas. No, bueno. Yo estoy acá muy tranquilo en mi zona de confort. Y me gustaría algo con vos. Pero como veo que vos no me das mucha bola. Voy a ver. Voy a estudiar bien la situación para ver cómo puedo hacer. Y te voy tirando pistas. A ver si vos te das cuenta sola. Y me seguís el rollo. O... Seguís pasando de mí. Esto es lo que veo acá en la opción número 3. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del romance. Tengo miedo. Luna de miel. Aprecié el encuentro de unas vacaciones en pareja. El encanto, perdón. No lo encuentro. Esto probablemente, si esta persona vive lejos, se vaya con su barquito a buscarlos o a buscarlas. ¿Por qué? Porque es una carta de viajes, de acercamiento. Es como el carro. Es un poco como el carro. Si sale el carro, normalmente es un acercamiento próximo. Acá con la luna de miel yo veo que o van a tener algún tipo de viaje juntos. Quizás ese sea el plan. Ay, mira, me regalaron dos billetes a, yo qué sé, Taiwán. Te venís, te regalo uno. Claro, ¿quién le va a decir que no? A un amigo que te regala un billete a Taiwán. Pero en el fondo, pues, su intención es hacer un acercamiento más romántico, ¿vale? Igualmente, yo les digo que acá no hay copas. Así que lo más probable es que esta persona todavía no tenga unos sentimientos muy desarrollados. Ni los vaya a tener hasta que no vea reciprocidad. Que está bueno también eso. Después, si no, sufrirá el pedo. Esa es una opción. La otra opción es que si está lejos de ustedes físicamente, si lo conocen por redes sociales, lo que comentaba antes. Esta persona haga un acercamiento, ¿vale? Lo que pasa es que va a ir muy poco a poco. Van a tener que estar muy atentos a las pistas. Voy a sacar alguna cartita más, a ver si al final os va a decir lo que siente. Porque a mí me parece que no. Pero dudo. A ver, una carta más, por favor. Esta persona va a decir lo que siente. Esta persona se va a declarar. ¿O van a seguir cada rey en su trono? Ahora vamos a ver. Perdón. Y salto. Bueno, y además se me dio vuelta acá un mundo y unas de copas. Sí, yo creo que les va a decir al final sí. Porque está el sacerdote. Vale, vale. Yo creo que sí. Lo que pasa es que le va a costar. La primera que saltó, la más lejana, es el 8 de espadas. Esta persona está un poco cerrada mental. Está atrapada en sus propios pensamientos, en sus propias ideas. Le da demasiadas vueltas y al final no termina de concretar. Sí que siente, porque se me dio vuelta a las de copas. Pero piensa que va a destruir la amistad. Porque también estaba la torre. Entonces, chicos, si ustedes tienen algún sentimiento por esta persona que me preguntan, díganle. Porque tiene un miedo, tiene un jabón. El pobre o la pobre está ahí como, ay no. Si le digo voy a arruinar todo. Si ustedes tienen sentimientos, díganle primero. Porque tiene un jabón. Está terriblemente asustado, pobrecito mío de mi vida. Ay, bueno. Nada, gente. Eso. Espero que les haya gustado mucho la tirada del lunes. Déjenme, por favor, en los comentarios sugerencias de interactivos para que vaya haciendo esta semana. Y nada, les dejo todos los links a las redes sociales. Recuerden que si les gustan estas cosas de Bruji, nos pueden seguir en redes. Y nosotras vamos poniendo siempre información variada. De herboristería, de piedras, de adivinación. Hay un montón de cosas de adivinación. De números maestros, de lo que se les ocurra. Somos tres y tenemos tres cabezas pensantes. Entonces, vamos posteando un montón de información. Y aunque, yo qué sé, las tiradas de tarot les den más igual. La información, sobre todo de herboristería, les va a parecer sumamente interesante. Después, también había pensado, el otro día estuve haciendo menjunjes para la cara y para el pelo y eso. Y también se me ocurrió que hay que hacer algún posteo de este tipo. Bueno, tengo muchas ideas. Espero que les guste. Espero que nos sigan. Muchísimas gracias a todos porque ya somos 200. Bueno, nos falta uno para hacer 200, pero ya está. Ya está, somos 200. Muchas gracias a todos por el apoyo. De verdad, los quiero mucho y les mando un beso enorme de la Bruja Hollow. Que tengan hermosa semana. ¡Chao!